Y bueno, por supuesto con momentos y amistades que tienen, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo fui a la Olimpiada de Londres con Juan Manuel Muñoz, con Beatriz Ferrer Salah, con Morgan Barbason, pero yo por ejemplo ya tenía una buena amistad de antes con Juan Manuel, no tanto con Bea, porque hay una distancia de kilómetros bastante grande, pero a día de hoy sigo manteniendo una grandísima amistad con Juan Manuel y con Bea, Morgan pues un poco menos porque ella pues vive en Francia o no sé dónde vive, pero bueno, que te traen momentos inolvidables, pero sobre todo sacas el balance de lo que te he explicado, ¿no? Yo no soy nadie multimillonario, ni me puedo ir a ninguna parte a comprar caballos de un precio multimillonario, ni tal, y luego lo que sí es verdad que por H o por B muchas personas de las que conocí en esos momentos siguen trabajando en algún momento para mí, por ejemplo, pues conocí a Edo Marés, que es un herrador impresionante, pues hoy en día me sigue herrando el malagueño, ¿no? Y son, por lo que te digo, ¿no? Con Juan, pues Juan por ejemplo vendrá esta tarde aquí a montar para que le veamos el caballo. Hemos mantenido como, por muchos rivales que hayamos sido en la pista, que es bueno además que seamos rivales, luego hemos mantenido una muy buena amistad, hemos sido capaces de separar lo profesional de lo humano, y bueno, al final eso es las cosas que te vas trayendo de toda esta experiencia, ¿no? De todo este bagaje. Listo. Sea como sea, ama más a tu caballo.